Es un horror La paz no me parará, me dirá la documentación Yo no tendré el carnet, me pondrán de cara a la pared Gritaré, lloraré, llamaré a mi madre Nadie me oirá, tendré que levantarme Irme a jefatura, hacerme uno nuevo Soportar sus reos, carentas No sé si soy Sansón, si soy Napoleón Si soy Julio César, si soy Julio Iglesias Creo que soy la puta de Nefertitis Esto es una crisis, esto es una crisis Me carné de identidad, me lo robaron Estando de romería Me carné de identidad, me lo han mangado Haciendo guarrejas Y ahora creo que soy Manolo Escobar ¿Y dónde estará? ¿Y dónde estará? Creo que he partido de Cane de identidad Creo que he partido de Cane de identidad Es un horror Cuando vayan un cielo bravo a ver la belleza que ellos encierran No me querrán dejar entrar por la puerta Querrán que pague 400 pesetas No se creerán que soy español ¿Y es acaso que soy mongol? ¿Y es acaso que soy mongol? ¿Eh? 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 Que haga partido de Cane de identidad Que haga partido de Cane de identidad Es un horror 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 Nada más que me queda la fotocopia No puedo sacar dinero del banco No me puedo matricular en la facultad No me prestan un libro en la biblioteca No me conceden una subvención en el Ministerio de Cultura Es la locura, es la locura ¡Ey, ey, ey! ¡Camba, capatito de cager y felicidad! ¡Camba, capatito de cager y felicidad!